Tenemos que ir a por el traje este. Hay que ir a por el traje, tío. ¿Dónde era Black? Qué cabrón el Alex, vicio. Da gracias que no son vicios malos. Viejo Yarnam. He cambiado la categoría y todo el rollo, ¿no? Sobre el tema ciber, en un futuro cuando adquiere más conocimientos, como de momento no quiero meter la pata. Yo qué sé, no sé si haría algún contenido relacionado dando consejos. Como digo, no quiero mucho de momento meter la pata y cagarla y enseñar mal. Con lo cual por eso no hago nada relacionado, simplemente yo haciendo el gilipollas a aprender, ¿no? ¿El Sekiro lo tienes? No. Me asustó que saliese de la mano de Activision en su momento. Pero tiene que estar barato, me imagino. A ver si me terminó el caramelo este de la puta garganta. Vale, ¿y aquí dónde? Viejo Yarnam. No te dejará mal sabor de boca, créeme. Sí, bueno, el rollo del gancho y que es un poquito diferente, eso mola. ¿Esto es aquí? ¿Esto es donde el tío este del castillo, de ahí de la torre? Ah, no. Sí, ¿no? Sí. Ese está muerto ya, ¿no? Sí. Antes de llegar a la metralleta. Vale. 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 A ver cuánto tardamos en entrar en calor. Y tú me aseguras que con esto aguantaremos 400 hostias. O sea, hay una bajada secreta en la plaza grande. Vale. ¿Dónde estás ahora? ¿Tú crees que es ahí? No. No puedo ser. Es ahí, ¿verdad? Eh, recuérdame... Me tengo que acordar de quitar el... El retraso, el delay que hay actualmente. Vale, pues este es accesible, tío. No creo, ¿no? ¡Eh! Aquí hay gato muerto. Hostia, no me jodas, tío. Es esto, ¿no? Ah, no. Ya, ya, sí, ya, veo, ya. El padre nuestro, básicamente. Participaste en el desarrollo y todo. Curioso. Lanza fusil. Lanza fusil. Atuendo de cazador carbonizado, guantes y pantalones. Pero no hay nada para la cabeza, por lo que veo. 140. O sea, tú me aseguras que con esto somos inmortales ante... Ese malpario. No. Vamos a probar. Y por aquí entiendo que volvemos. ¿Y esto qué es? Rocío. Pero no me sé los nombres porque lo jugué en italiano. ¿Qué compraste? ¿Alguna key de estas? ¿Alguna cuenta compartida? Y te salió alguna versión en italiano. Te lo digo porque con algún que otro juego lo hice yo también. ¿Qué está pasando? Ah, vale. Ese es el ritual que hacía esta gentuza por aquí. ¿Puedo dar la vuelta, no? Lo que no me acuerdo es si nos hacía falta... Eh, viales. Teníamos que farmear. Me mola el italiano. Y sé italiano. Y pues me hizo gracia y me lo puse en la play en italiano todo. Sí, ¿y cómo se llaman algunas cosas? Los ecos de sangre... Ecosini. De sangre. Y sangre. ¿Has visto? Control. ¿Dónde era? Aquí. Yo creo que si voy ahí... Paso desapercibido perfectamente. Así será... Más o menos similar. Bueno, no me acuerdo de los movimientos. No me acuerdo de prácticamente nada. Sé que me tenía que pegar al lado izquierdo, mano chiquitita. Pero salgo eso. ¿Qué pasa? A ver si el estar descansados, el haber dejado tiempo de por medio, ha hecho su trabajo, ha hecho su fruto. A ver si el cerebro que ha trabajado por detrás, nos ha servido de algo. ¿Me dicen que cuando duermes? Es cuando aprendes. Vale. Ahí ya vamos mal. Yo no noto... Me sigue haciendo el mismo daño, tío. ¿O soy yo? Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que calentar primero. No hay parry, tío. Vale. Ahí, culpa mía porque no hemos rodado. ¿Tienes más defensa? Tranquilla, entraros en calor, que cabrón. Lo que antes te mata de una o dos, ahora te deja un hit. Ya, pero es que aún así, igualmente... Yo esperaba ser inmortal prácticamente. Para eso lo he intentado como estaba. Porque ya de por sí tengo una historia que me va mermando la vida poco a poco. Vale. Es una gema. Pero no sé de qué es. Ya, pero un hit es salvarte... Si sabes jugar. Si sabes jugar. Tú mismo lo has dicho. A darle candela que... Que vamos con prisa. No soy capaz de llegar siquiera a la segunda fase, tío. Es impresionante. Bueno. He fallado el primero. Vale. Cúrese usted. Hay esquivado mal. No me entero. Mira, el lío que me hace es... A veces pega el barrido con la izquierda. Mira, cuando golpea con la mano izquierda, ¿a qué lado tengo que esquivar? Al lado opuesto. Pero cuando él pasa con la mano... El abanico es bastante grande, tío. Da igual si esquivas hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que hace... ¿Cómo? La gema es una maldita. Hace... Te quita vida por sumarte un poco de daño. Y hace que dure menos tu arma. Ah, por eso se rompe. Tengo que aprender... Si sé esquivar los golpes de la mano... Lo tengo. Me encantaría iniciar directo para enseñarles cómo se mata. Qué cabrón. Es una ayuda, ¿eh? Eh. Dame unos cuantos intentos. Oye, no hay modo por pena. Rollo el jefe... Llega de un punto y dice... Mira, mátame, ¿sabes? Tengo que buscar bugs o algo en las paredes. Esta ha sido muy buena. Esta ha sido muy buena. Es una niña. ¡Felto! 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 Vale No quería hacer eso Me ha matado Ahí ya me pierdo Lo único que uso es píldora y papel rayo Y no me dura nada Mirando se aprende ¿Qué hace la píldora esta? Te da bestialidad y haces más daño El problema no es ese El problema es que yo lo voy a usar, le voy a hacer más daño Pero Si no pasa de los primeros golpes Sí, eso serviría para quitarme lo de encima más rápidamente Pero no quita que no sepa esquivarlo Subirá, te irá pegando Voy a probarlo, yo que sé Me lo haría poder matarlo con Tío, ¿he visto runes de Dark Souls 2 o 3? La gente se tira una cosa Va con un puto palo en la mano Y se carga al jefe de dos golpes, tío Yo no tengo eso Vamos a tirarnos aquí la píldora del día después ¿Tú no has visto ningún jefe que se lo cargan de dos o tres golpes? Cuando se tiran una cosa Y le hacen prácticamente un instant kill de tres o cuatro golpes Si le hago lo mismo ¡No! 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 Tengo miedo Tengo miedo Ahí no sé ni cómo no me ha dado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuántas fases tiene este bicho, tío? O sea, no tiene segunda fase ¿Qué coño acaba de pasar? No me jodas Vale ¿Mata el Sugus? Por favor, no vomites O sea, sí, sí Vomita Lo he echado la puta No te creo Lo teníamos ahí, tío Me estaba quedando flipando No me esperaba justo que se quedase ahí en el suelo La segunda fase es cuando le queda un tercio de la vida ¿Y cuál es el rollo? Detrás no te puedes colocar porque Porque el suelo es lava Luego escupe lava también Sobre todo los manotazos contra el suelo Eh, pero bueno Es un avance Nunca habíamos llegado tan lejos Puedes rodearle Claro, es que ahí me he dado cuenta Que él no paraba No paraba de Manotazos hacia adelante Hacia adelante Deberíamos de haber ido hacia atrás Pero ya Bueno, en el momento Tienes que evitar los manotazos Hay que esquivar ¿Qué ha pasado? Pero cuando te tires la píldora Si no pegas No aprovechas el 100% ¿Por qué tengo tan pocos viales? Buah, cagada, tío No tengo viales, hermano Estamos condenados No tengo viales ¿Qué pasó? Me han hecho el lío, tío No sé si voy a ser capaz Con lo que me queda Creo que no Oh, no me he acordado de eso Justo Dale, dale Hostia, se nota, eh En verdad Los golpecillos Con el traje Buah Se acabó No Justo Justo sin viales Qué oportuno todo No, no, no Escucha Ya lo tenemos No sé si es porque Tenemos este traje Y ayuda bastante No sé si es porque Poco a poco Lo estamos haciendo mejor O no sé si es por el tema De la píldora Pero Creo que lo tenemos No quiero venirme Muy arriba Que luego me confío Pero el problema Es que no tenemos Justo viales Vaya, por Dios Creo que lo tenemos, eh Es por todo lo que dijiste Si no, todo suma Oye, y eso de hacerlo Tú un poquito bien Tal Nah Verdad, está jugando Peor que ayer La matada de las 10 Horas de ayer Se tienen que anotar ¿No hay una forma de Romper todo esto de golpe? Las Gemas Tampoco voy a poder Comprar muchos Viales, eh Lo tenemos, Black No te preocupes Yo simplemente Me imagino que La paz mundial Depende de nuestro De nuestro combate Me vengo arriba El típico pensamiento Que tienes de pequeño Te imaginas Por un momento Que vas a salvar A la humanidad De Un final Desastroso Y te pones A hacer flexiones Como si fuese A ayudar para algo Pues Por cierto Le puedes dar la sangre A la reina De Kinghurst Vale Tenemos una cuenta Acumulada Y si puedes Desde el inventario Seleccionas Las que quieras Mañana es festivo No sé si deberíamos De meternos A los cálices Aprovechar el momento No sé yo Cuanto vamos a estar Aquí con el DLC Cuanto Como de larga Es la última parte Ah, no ¿En serio? Si puedes Desde el inventario Seleccionas La que quieras ¿La última parte Es larga? Nah No, bro ¿En un santiamión? Del jefe No digas nada Sí, ya está Acabamos con esto Y vamos para allá He fallado Cagada, tío Cagada monumental Pero bueno Por suerte Hemos recuperado No me he visto Esos golpes, tío ¿Me apoya al lado? ¿Qué pasa aquí? Press F To pay respects Y los cálices Si no te quedas atascado Yo creo que te los haces fácil Fácil, dice Espérate Que lleguemos al mal later Ha empezado muy mal El combate Hemos tenido ahí Dos oportunidades Donde podíamos haberle dado Los golpes completos Pero ha salido mal Al principio Siempre hay que pegar El espadazo ¿Por qué me das Esta vez siempre, tío? Me cago en Tu puta madre Mamá no te ha enseñado A no meterte Con quien no debes Tío Consejo de vida Los malditos No son tan difíciles Que no, dice Tienes la vida a la mitad No, no Si sabes de qué calice Estoy hablando No te hagas el loco En el que En el que te reducen La vida a la mitad ¿Qué está pasando? Vale Eso está pasando ¿Hay algo que para ti No sea fácil? No sé qué ha pasado aquí Pero Me acabo de quedar Estupefacto Ah no, nada El culo roto Mamá ¿Has visto lo que he hecho? ¿Has visto lo que he hecho? Soy yo Se acaba de subir La velocidad dos veces Quedarse donde el pitulín No Amigo Amigo Somos amigos Suelta 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 Total de No veo No veo Es que no veo Cuando se me acerca De esa forma Es lo peor No veo No sé a dónde esquivar La cámara Me enfoca a él Y al intentar esquivar Me acerco Y no me alejo Pero eso es porque también Él justo está Al lado de una pared Y no sé Se juntan los astros Y nos acaban matando Hijos de puta Es una conspiración No quieren que ya me pase este juego ¿Acaso he hecho algo mal? Con lo bien que había salido En lo del parry Esos plays Iban a pasar A los anales De la historia Y vamos para speedrunner Si Lawrence nos jodió la vida Te llevaré a la reina Sin tocar los malditos Ah, pero lo de los malditos Tiene que ser la hostia Tío, ese Kali De cinco bosses seguidos Toma tonto Creo que la he liado Creo que la he liado ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Un golpe más, como los abracitos, que lo dejan comprometido. Como este. ¿No me ha dado tiempo a cargarlo? ¿Qué está sucediendo? ¡Ahora! Es el momento. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De hecho, ahí podía haber hecho otro. Culpa mía. No pasa nada. Vale, sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa. No me ha dejado golpearle. Tengo una sensación de miedo. Tú sabes... Cuando volvías a casa del cole, sacabas mala nota. Te esperaba tu padre a darte bestias. Tienes más píldoras en el baúl del cazador. Me merece la pena ir a por ellas. Tanto se notan. 23 minutos y no lo hemos matado todavía. Y tenemos 11 viales. Cuidadito al tema. Vamos a hacer una cosa. Vamos a previsionarnos bien. Vamos a... ¿Dónde era? ¿Qué viaje era? ¿Qué tenemos? Ah, no. Esto es nuestro baúl. Somos pobres. No tenemos más píldoras. Eso de que tenemos más píldoras... Te lo has sacado tú de la chistera. Vamos a ir aquí. No. Es el centro. Dale L2. Dentro del cofre. Ahora volvemos. Vamos a darle dos o tres vueltas a los cerditos estos. Que... Te llevabas 30, 40... Unos 40k más o menos. Y vamos a comprar viales. Que tenga que hacer esto. No. Dan viales, por cierto. Sí. Mira, dan dos. Estupendo. Estos Bloodborne y Bloodborne se farmean. A mí el rollo de farmear viales y tal... Lo veo bien. Lo que me parece feo es farmear niveles. Eso es vergüenza. Este, este. Este es el gran doyón. No sé si hay por ahí más gemas de estas de... Obtener más ecos de sangre. Volaré. A ver cómo lo hacemos. ¿Vais a empotrar? No. No vais a empotrar. Vais a abrazar. Mi nivel máximo no se saca solo. ¿Qué nivel es el máximo? ¿Nivel máximo? Pensaba que en estos juegos no había nivel máximo como tal. 999 creo. Y tienes nivel 999, ¿eh? Nivel 87. Con razón yo no mato. Con razón yo no soy capaz, tío. Tranquilo, ¿eh? A veces se comen los golpes de una forma dudosa. Vale, no pasa nada. Vale. Vale. Mira, esta vez no han dejado nada. Ah, pero entonces no es nivel máximo. Atento al rollo. Farmear niveles es pecado. Pero aprovechar todos los bugs del juego, como esquinas y paredes, no. Es un otro tipo de historias. Dame una play y subo al máximo. ¿No tienes play ahora mismo? Ahí, ahí. Ahí. Por la cara. Me hacen daño porque no tengo el buen traje. Tengo esta mierda. Se me jodió hace más de tres meses. Yo la mía, la 4, también la tengo jodida. Lector. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Había guardado los ecos, ¿no? O sea, los ecos, los... La sangre. O sea, la sangre, los viales. Era 79, hemos podido comprar. Estupendo. Vamos allá. A ver, ir a arreglarla en principio es baratillo. Mi problema fue que ya puestos, digo... Espérate que también tengo el mando cascado. Me merece la pena 100, 100 y algo. Pues para eso. Que esto es el juego de Play 4, ¿eh? A todo esto. O sea, no es la para Play 5 ni nada. Ahora es el rollo de la retrocompatibilidad. Vamos allá. Llegó tu momento. No le he dado a la segunda. No es estupendo. El típico te dice, nada, te la dejo como no hay ni se enciende. Este es una putada. Es como cuando llevas el coche al taller, ¿no? Ah, esto va... Un tornillo. Y luego espérate que te tiene que cambiar 400 cosas más. Raspó la placa base. Es como que raspo la placa base. Pero la placa base en principio no pasa nada. No. La cuestión es que raspe... Es raspe el coño. Yo que sé, las memorias RAM. No sé, o sea... Algún chip, algún microchip, alguna historia así, ¿te refieres? ¿Qué daño? Si pasa, se dañan cosas importantes. Algún circuito, ¿no? Eso se me ha dañado a mí por culpa de este cabrón. Vale, ahora bien. Me la juego. Vale. 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 ¿Se ha bugueado? Me ha hecho el lío. Hay veces que me quedo a nada de darle una hostia. Qué puta pena. ¿Por qué a veces no...? Mira, mira, mira. No hace nada. ¿Qué te está pasando? ¿Me está debilitando? ¿Qué? ¿Me teme? ¿Le fallo, no? Correcto. ¿Cómo no? ¿El amino? ¿No? Tipical Bloodborne Situation. Dale ahí, Candela. No sé cómo, pero... Le hemos hecho pupa. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que no te acorrales Que no te acorrales, joder ¿No puedo hacerle parry ahí? ¿En serio? ¿Tampoco? Tampoco se le va a hacer, pero no puedo Cagada mía Con ese ataque ahí creo que me expongo demasiado ¡Gracias! ¡Gracias! No me jodas Fase 3, cuidado Dice, sí, sí, no me hagas el lío Abrazo de la bestia, tío ¿Quién manda aquí? Lo hemos conseguido, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!